bienvenidos a mi canal de youtube mi vita vlog los tenía súper abandonados yo lo sé nada estuve de viaje he tenido mil trabajos michael tampoco está con nosotros tenemos una persona nueva hola emanuel cómo estás muy bien y tú cómo se llama el marcos bueno no quiero quitarle mucho tiempo porque esto es un blog muy diferente no es sobre un tema no es sobre nadie en específico sino sobre mi viaje mi viaje a madrid y marruecos en esta fase sólo vamos a hacer el viaje a madrid por un tema de si no va a ser muy largo todo entonces les cuento un poquito de madrid es una ciudad que me encanta me siento sumamente identificada admito que al principio a mí no me gustaba madrid quizás cuando lo conocí hace tiempo ya pero le he tomado un cariño o sea cada vez que voy siento que conozco algo nuevo veo algo que me gusta más no sé si la edad no sé si que estoy más vieja ahora y a los 15 años no me gustaba pero nada una de mis mejores amigas vive allá varias amigas viven allá y fuimos a visitar le hicimos una parada en madrid de dos días antes de irnos a marruecos pudimos disfrutar su gastronomía sus calles hacía frío entonces la idea es mostrarle en este próximo blog lo que fue madrid antes de irnos a marruecos que yo sé que es lo que ustedes están esperando y va a venir en este próximo vídeo así que nada espero que lo disfruten cualquier duda pregunta en el comentario en los comentarios le voy a dejar a los lugares que visite los 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 aquí debajo donde están los comentarios voy a dejar los lugares que visite en madrid restaurantes por si no lo captan durante el vídeo y bueno cositas que recomiendo entonces nada madrid es madrid si no lo conocen creo que deben de ir y si ya lo conocen creo que le va a encantar esta parte así que que lo disfruten y bueno llegamos a madrid pero ahora estoy grabando un blog de tovia vale bonito bueno bueno estamos en madrid pensábamos que no iba a ser tanto frío pero hace un frío que no da un frío y bueno hoy en la tarde que hicimos corte inglés caminar comprar y ahora vamos caminando cenar hacia quintín como es la experiencia de viajar conmigo que yo hice el baño una regletosa yo no soy ninguna regletosa bueno porque el agua se empezó a botar y se inundó una parte del apartamento ajeno agua con limón ahora ya vámonos allá dobla aquí a la derecha señor estamos saliendo de la ciudad de madrid un poco perdida él es mi copiloto él es mi copiloto yo no lo tengo la verdad yo no lo tengo no lo tengo yo no lo tengo no lo tengo No podía grabar la experiencia Porque no se permitía Grabé algunos toys que pudieron ver en mi Instagram Estamos aquí hospedadas en un hotel En el pueblo de Logroño Tips para viajar entre amigas Tip número uno No pelear Tip número dos Dime un tip No decir que otra amiga se viste en el hotel Salimos al pueblo Vamos camino a calle Laurel Siempre usan una bufanda Tiene una bufanda Siempre usan una bufanda Tiene una bufanda Tiene una bufanda Ayer fuimos de tapeo En la calle Laurel Que es súper famosa Y nada Hola Mariana Y ya nos vamos de Logroño Miren la vista Hola Llegamos a Madrid Fui al salón Miren Tiene una bufanda Tiene una bufanda Y hay dos de los dueños Los dos son dominicanos Sí Y después vamos a cenar en Numa Pompilia O Pompilio Que yo no he ido Y es de los top Aquí Se supone que es muy bueno Italiano Ok Bye Bye Mentira Ay qué frío ¿Qué? Son las 8 en punto de mañana Como suena Nos vemos súper tarde Nos vamos para Un destino Súper cool Hola 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 ¿Cómo sabes? ¿Cómo te pucaron en tu celular? ¿Qué pucaron en tu celular? ¿Qué pucaron en tu celular? No, porque me no me llevo un correo ¿Y me hace un minuto? ¿Qué pucaron en tu celular? Pucaron en tu celular Digo ¿Cómo te pucaron en tu celular? ¿Estás un minuto? No, porque me están en tu celular ¿Cómo te pucaron en tu celular? Con Primbala, Isabel Con Iberia ¿Estás seguro? ¿Como no es Iberia? Sí, espérate Iberia Es es uno de mis Hats Para viajar Para las uñas Para que no estén resecas Entonces te lo pone Espero que les haya gustado mi viaje a Madrid. Digo, mis dos días en Madrid porque esto no fue un viaje. Ahora vamos hacia Marruecos. Yo no debí decir, pero no importa. Ustedes saben a dónde yo fui porque ya todo eso ya lo publiqué. Espero que lo disfruten. En varios días voy a lanzarle Marruecos, así que stay tuned. Si quieres ver la segunda parte, comenta debajo. Queremos la segunda parte. No olvides suscribirte a mi canal, dale like, campanita. Prende todo lo que tienes que aprender e invita a tus amigos a seguirme. Así que hasta la próxima. Setebonganga, setebonganga, setebonganga.